Será mucho más fácil. Y algo que está ocurriendo asiduamente en todos los equipos de la categoría. Por suerte en la primera vez, cada vez se intenta jugar mejor. Aquí están los equipos, se meten en el campo de juego. Los dos juntos, Talleres, el local, el rojo, hoy vestido de negro, con una hermosa indumentaria. Del otro lado, la visita, Argentinos de Quilmes, con la tradicional, con la histórica, con la celeste y blanca, a rayas, a bastones, el mate. Saludo en el círculo central y previa de partido, Fretes. ...con todo, el doque ganando de local y debutando frente a los Andes. Una gran categoría. Todo listo, va a tocar la pelota Garay. Ya están jugando en remedios de escalada, Talleres y Argentinos de Quilmes. Y ataca la visita, ahora, con la pelota Calabria. Va dominando el chiquitito, va tocando para que venga de frente y para que suba. Nadalín busca línea de fondo. Buena marca en defensa ahora de Sosa. Y el primer lateral del partido corresponde al mate. Corresponde al conjunto Quilmenio. Va la pelota al área tratando de conectar con Campostrini. Va cruzando y sacando Malvacio. Nuevamente salida de manos para la visita. Allí va a reponer Nadalín. Esperando en el área. El 9, Campostrini. Llegaba también de frente Calabria. Va controlando y dominando Sassino. Este es Nadalín. Controla a Nadalín. Toca hacia atrás. Sassino que engancha. No se sabe Silvani. Está trabado el juego, ¿no? Algo cortado. Bueno, en el medio sobre todo. ¡Ay! Lo que hizo Monge. Lo tiene Campostrini. ¡Gol! 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 ¡Del mate! ¡Gol! ¡Gol! De Argentino de Quilmes. Error de Monge. Una pelota que venía fácil. Y el 9 estaba donde tenía que estar. Casi 14. 13 y medio del primer tiempo. Argentino de Quilmes 1. Talleres 0. Claudio Campostrini. Le puso el autógrafo. Y hablame del Búfalo Cesurac y sus equipos. Fijate. Acción a balón parado. Larga. Duda. No habla Rodríguez. El arquero. Duda se queda. Se va abriendo. Pierde la bisectriz. No está Godoy. Duda Monge. Y le sirve a Campostrini la pelota. Horror en defensa. De Talleres. Falta de diálogo. Pesazo de Lambert. Pesani que mete con todo abajo. El rebote lo capturó Sosa. Buena maniobra tocó para Farías. Tiene el empate. Farías. ¡Gol! ¡Gol! Lazo de Talleres. Qué pelota que metió Sosa. Excelsa definición de Farías. Ahora en 21 y medio. Talleres y Argentina igualan 1 a 1. El Kun Farías. Le puso el autógrafo. Bueno, de un mal control de Pesani. De la lucidez en la rapidez de este hombre de Sosa para ver a Farías. En ese pasillo. Con muchísima libertad. Porque vos podés juntar gente en el fondo. Pero cuando está muy cerca. Evidentemente hay lugar en otro lado. Y de eso se dio cuenta Sosa. Que lo puso de frente al Kun. Y no perdonó. Ante la salida de Vijande. Qué lejos que sale del arco el arquero. Afuera del área chica. Casi en el punto penal. Viene Garay. Garay le dio al arco justamente porque lo vio al adelantado. ¡Gol! ¡Gol! De Argentino de Quilmes. Qué pedazo de gol que hiciste Garay. Lo vio adelantado a Rodríguez. Se la tiró por arriba. Con complicidad del arquero. Pero golazo al fin. Gana Argentino. En 31 y medio. El 10. Ramiro Garay le puso el autógrafo. Bueno, no es hoy una tarde feliz para el debut de Nico Rodríguez. Lo marcaba el relator. Sale muy lejos. Estaba delante del punto del penal. Y el 10. Ramiro Garay. Esa risa que dice, qué golazo hice. Le pegué desde mi casa. Extraordinario el gol del 10 del mate. Y Ota que tiró una bomba destruyendo. Esperemos que se pueda jugar el segundo tiempo. Aquí se terminó la primera etapa. Está ganando el mate. Está ganando Argentino de Quilmes. Por 2 a 1 ante talleres de remedio de escalada. Fretes. Los 45 minutos restantes del cotejo suspendido. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¿Cómo estuvo a ser? ¿Pero mal casado? ¿Y eso? ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!